Voy a olvidarte Tengo en mi alma tu cruel despedida Caminaré sin ti y aunque por tu amor yo muera No me olvidaré que tú a cambio de amor me diste penas Caminaré sin ti y aunque por tu amor yo muera No me olvidaré que tú a cambio de amor me diste penas Me voy de tu lado, ya lo he decidido Culpable es tu corazón porque no me ha correspondido Tus falsas promesas, échale al olvido Esa triste realidad en el amor yo he perdido Ahora la soledad será mi fiel compañera Que me ayudará a olvidar si tu falso amor dejó en mis huellas Ahora la soledad será mi fiel compañera Que me ayudará a olvidar si tu falso amor dejó en mis huellas Voy a olvidarte Si es que así lo quieres No volveré a verte mi amor si lo prefieres El tiempo que pase borrará la herida Que dejo en mi alma tu cruel despedida Caminaré sin ti y aunque por tu amor yo muera No me olvidaré que tú a cambio de amor me diste penas Caminaré sin ti y aunque por tu amor yo muera No me olvidaré que tú a cambio de amor me diste penas